Amigos que tal, buen día Miren, el día de hoy tenemos una Honda CR-V Le vamos a cambiar el retén de cigüeñal delantero Entonces amigos, el primer paso que vamos a hacer Pues vamos a quitar la banda El tensor lo trae por la parte de arriba El proceso esto, de este trabajo Lo podemos hacer tanto con el gato Yo voy a usar una torre, ahorita les voy a explicar Mi camioneta como ven la tengo desarmada También voy a cambiar el empaque tapa de punterías Ahorita lo que hice Puse lo que viene siendo mi soporte de motores Y aquí de un tornillo de la admisión Le puse pues prácticamente con esto voy a levantar mi motor Y lo voy a bajar Ahorita lo que vamos a hacer Vamos a quitar prácticamente la base Que agarra el soporte y el motor Prácticamente pues eso es lo que vamos a ocupar Y si no la otra forma sería que le metamos un gato al cárter Pues también Yo lo voy a hacer de la otra forma Pero de cualquier forma sirve Entonces el primer paso Vamos a quitar este tornillo de tierra amigos Este es un tornillo 10 Entonces en este momento es cuando tenemos que meter Pues nuestro gato amigos Como les digo yo voy a usar mi soporte de motores Lo estoy haciendo así Porque para no estar allá en el suelo agachado Y quiero levantarlo aquí con la rampa amigos Entonces más o menos ahí los sostengo Y ya ahora si los aflojo Mi depósito solamente lo voy a recorrer así Para tener espacio para quitar el tornillo Muy bien Entonces quitamos Nuestro Pues la pieza La que sostiene prácticamente el motor Con el soporte fijos Para que no me estorbe nada Voy a quitar también los tres tornillos del soporte Y voy a sacar el soporte Muy bien Vamos a ver si sale Vamos a ver si sale nuestro soporte Está un poco No hay mucho espacio Pero tiene que salir amigos La otra es que podemos quitar el depósito Podemos quitar el depósito De la dirección hidráulica Pero miren como ven Si sale Bueno amigos Para llegar al tornillo del tensor Lo que ocupamos va a ser una llave 14 Aquí mi camioneta Sigo sin espacio Lo que voy a hacer Voy a quitar la abrazadera aquí De mi depósito De la dirección Aquí ya tengo unas bujías Un pedazo de manguera Con este voy a taponear Lo que viene siendo El depósito Y con este voy a taponear la manguera Como no hay nada de espacio No quiero estar ahí batallando Batallando Se va a tirar un poco de aceite Eso sí Esta camioneta Le voy a hacer Varios arreglos Así miren Aquí ya quite una Tapamos lo más pronto Que se pueda Esta es manguera De media A ver Acá tengo la otra Y como les digo Pues de que se chorrea Se chorrea Pero lo que quiero es tener Más espacio Soy enemigo De donde no hay espacio Aquí estaba mi manguera De la dirección La voy a levantar un poco Para que tenga Movimiento Muy bien Ah ya sí miren Y ahí tenemos Más espacio Incluso les doy aquí Una limpiada Se va a volver a chorrear Cuando Cuando lo pongamos Pero Lo Menos que se pueda Ya después le damos Una lavada Entonces aquí Ya hay más espacio Bueno amigos Entonces lo que voy a usar Un maneral De tres octavos Dado Catorce El maneral Como es pequeño No tengo buen No puedo hacerle Bastante fuerza Y siempre Los tensores Estos están Pero Están con todo Entonces aquí Lo estoy levantando Con ayuda De una extensión Y sacamos La banda Ok Muy bien Entonces Ahora lo que voy a hacer Saco el maneral Y sacamos La banda Amigos Miren Con ayuda De un desarmador Le voy a empujar El motor Hacia adentro Porque no me permitía Sacar Lo que era Mi maneral Ahora si vamos a quitar La banda Aquí lo que voy a hacer La voy a empezar A jalar Hacia abajo Se está Se atora Un poco Ahí en el alternador Vamos a ver Todavía está Por aquí Así La volvemos A jalar Un poco Más Muy bien Ya salió Entonces paso siguiente Pues vamos a quitar Esa polea Vamos a ver Que tanto nos hace Batallar esa polea Hay veces que están Pero bien pegadísimas Y hay veces que ya Ya las han quitado Y eso nos facilita El trabajo Bueno amigos Como ustedes saben Para todos los Hondas Esta tuerca Es un dolor de cabeza Este tornillo Para apretarlo Forzosamente Ocupamos Usar la herramienta Para aflojarlo Voy a ver Si mi pistola De impacto La logro aflojar Porque hay veces Que está tan apretada Que ni mi pistola De impacto Los logro aflojar Incluso me ha tocado A mi He quebrado Manerales Matracas Que están en veces Tan más pegados Amigos Y el que ya los ha quitado Sabe de lo que estoy hablando Pero vamos a calarle Primero con la pistola De impacto A esta pistola De impacto Yo le tengo Bastanta fe Entonces Dado 19 Y pues vamos a darle Amigos Vamos a darle Vamos a ver Si es cierto Negativo Con eso es más Que suficiente Como ven No pudo Prácticamente No pudo Vamos a tener Que hacerlo Pues al antiguo Amigos Forzosamente Vamos a tener Que usar Nuestra herramienta Vamos a Acomodarla Y aquí pues Forzosamente Vamos a tener Si se nos quebra Un maneral Ahí le damos Con lo que tengamos Una matraca soldada Ahorita vamos a ver Entonces La herramienta Déjenme Déjenme a ver Cómo la puedo Acomodar De forma Que me quede Así bien Perrona Más que nada Porque ven Aquí hay Bastante fuego Y lo que queremos Es que quede Lo más exacta Posible Para que a la hora De Del movimiento Pues no se nos vaya A patinar La voy a poner Ahí así A ver A ver si se atora Aquí en esta parte Del chasis A ver si de esa forma Puedo Aquí tengo la herramienta Le voy a dar Al motor Pues forzosamente Un poco hacia atrás Ok Ahí al parecer Ahí se atoró Miren Ahí se atoró Pues bien Entonces Aquí en este paso Pienso que la voy a bajar O déjenme ver A ver si ahí mismo Le puedo meter Un tubo al maneral Y le damos Le vamos a hacer Un cáliz amigos Aquí tengo un tubo Del gato Se lo voy a meter Y le damos Como ven allí Ya ven que yo tengo El motor Prácticamente Se podría decir Que lo tengo levantado Aquí le doy Y prácticamente Mi polea se baja Voy a ver si consigo Un pedazo de bloque De madera Para que no me haga esto Para que no me amortigüe Porque si me está Amortiguando Me puede hasta Reventar el soporte O algo Busco y vemos Miren Tengo aquí Tengo aquí Tengo aquí Este brazo Pinman Aquí entre los fierros Encontré este Vamos a ver Si ahí se mantiene Parece que si se atora Vamos a hacerle un cal Ustedes amigos Ustedes escucharon amigos Ese es el tronido Que queremos escuchar todos Es el tronido De El tronido De la victoria Amigos Según yo Creo que ya lo aflojera Vamos a ver Está bien duro Nada más que no El dado ahí donde lo tengo No alcanza No lo alcanzo a Como se dice A quitar Aquí no le alcanzo A dar más Así ya con el maneral Solo no Dejen voy a calarle igual Ok Ahí camino Un poco más Vamos a ver Ok Bueno Muy bien Bueno amigos Pues como ven Ya hicimos Lo más difícil Lo vuelvo a apretar Un poquito Muy bien Ahí cayó la herramienta Entonces pongo mi dado Y con la pistola Ahora si lo aflojo Los famosos tornillos De Honda Para todos los Hondas La mayoría de Honda El proceso Pues es similar Amigos El proceso Para estas tuercas Siempre en los Accor Civic La Honda Element Para quitar esta tuerca Este tornillo Es un dolor De cabeza Ok Ahí se vino Con todo Y nuestra cuña Hay que guardar La cuña bien Que no se nos vaya a perder Muy bien Entonces como alcanzan a ver Ahí trayéndonos Fuga de aceite Nuestro carro Como ven Está todo bien Bañado de aceite Le vamos a Cambiar Empaque Tapa de punterías El Vitec Le vamos a cambiar Los empaques Por delante De la cabeza Llevan otro empaque Pequeño Donde lleva Como un filtro También de lo del Vitec Pues le vamos a hacer Varios arreglitos A esta camioneta Pero lo que les quiero mostrar Es Pues Como hacer este trabajo Si les llega a pasar O tienen algún carro Parecido Lo más similar Es CRB Y la Element Entonces nos traemos Un desarmador plano Y delgado Bueno Entonces con cuidado Vamos a ver Si es cierto Efectivamente Ahí salió Prácticamente Nuestro retén Miren Prácticamente Ya no aprieta Nada Está pero Tieso Tieso Miren Hasta se Hasta se rompe Vamos a ver Si le podemos Enfocar Miren Como se Se parte De que ya Está bien Pues bien Tostado Amigos Miren Entonces a esta camioneta También le vamos a cambiar El retén trasero De cigüeñada Le vamos a hacer Varios trabajos Amigos Por lo pronto Vamos a limpiar Bien aquí Con una toalla Le vamos a echar Tiner Todo alrededor Limpiarle muy bien Con Carboclean Entonces Dos cosas Le podemos lavar así Para que Tumbe lo más que se pueda Igual con una toallita Lo va a tomar Un poco más Ahora vamos a darle Con la toalla Entonces la idea Es de esto Que esté bien limpio Pues para recibir Su rete nuevo Que esté Bien limpio Amigos Ya de aquí Mi cliente ocupa No sé Darle una buena Lavada Porque está Pero Como escena De terror Amigos Esa escena De ya que El destripador Versión Motores Amigos Así Versión Versión Mecánica Entonces le termino De dar una buena Limpiada Ahí Bueno amigos Aquí tengo ya Mi reten Le puse un poco De grasa Le pueden poner Grasa De la que ustedes Quieran Ya está bien limpio Ahí Le voy a volver A dar otra Limpiada Yo a mi reten Que no tenga Nada de grasa Igual Pues si Que esté bien Limpio amigos Entonces con mucho Cuidado Lo vamos a Pues a presentar Estos retenes Ah Se me cayó Amigos Voy por él Lo limpiamos Y lo otra vez Seguimos Vamos a editar Esta parte Ya lo tengo Otra vez Esperemos que no Se nos caiga Amigos Les decía Estos retenes No están así Muy duros Vamos a presentarlo Con los mismos Dedos Vamos a hacerle Presión Hacia adentro Ya donde se ve Que ya no quiere entrar Nos vamos a traer Una extensión De tres octavos Una extensión larga De tres octavos Entonces vamos a empezar Amigos Le vamos a ir pegando Bien suave En la Vamos a agarrar Como unos cuatro puntos Aquí tengo Con lo que le estoy haciendo El martillo Es un martillo Pequeño Del más pequeño No vayan a traerse El marro Capaz que lo sumen Hasta adentro Y van a tener Que comprar Otro reten Entonces esto Hay que hacerlo Con mucha paciencia Como les digo No queremos Unir los demás Así con cuidado Con cuidado Vamos a ir viéndolo Donde se empiece A ver así Parejo Ahí Donde se vea Pues al ras No hay que meter Lo demás Prácticamente Donde ya no quiere Entrar más Es porque allí es Entonces yo alcanzo A ver Alcanzo a verlo Prácticamente Parejo Amigos De todos los lados Se ve Parejo Entonces aquí Yo lo que me gusta Ponerles es un poco De cola loca Alrededor Y es lo que le voy a poner Y con cuidado Le voy a poner Todo lo que es La orilla La pura orillita Amigos Que no nos vaya a caer Por dentro Por dentro Lo que es en la parte Del labio Simplemente En la pura Orilla Esto lo hago Por dos cosas Una para que Se pegue El reten Al Pues al aluminio Y la otra Es para que Si se quiere Botar Pues el mismo pegamento No lo va a dejar salir Prácticamente Lo que quiero Es que se quede ahí Y dure bastantes años Entonces Pues nos traemos La polea Amigos Nos traemos la polea Nos traemos la cuña Muy bien Ahí está Nuestra polea Hay que asegurarnos Hay que asegurarnos Que esté bien La parte donde Ve el reten Ya la limpie yo Se le alcanza A ver ahí Una línea Es prácticamente Casi nada Si estuviera La línea Muy marcada Pues va a ser necesario Que la lleven Al torno Esa polea O definitivamente Comprar una nueva Esto es más que nada Si traen fugas De aceite Miren aquí Quise ponerla Pero Se me movió La cuña Vamos a ver Si ahí A ver si ahí Se puede Que de repente Se Ok Ahí está Amigos Ponemos Su tornillo Y pues Lo allegamos Todo lo que dé A ver amigos Entonces Vamos a ver Cuanto es el torque Que tenemos que darle Esta es una herramienta Pues tipo original Bueno amigos Ese es el torque Miren 245 Nm O 181 Pies Libra Es lo único No nos marca Ni grados Ni vueltas Nos especifica Que no usemos La pistola De impacto 3 Honda CRB Tracción en las 4 ruedas 2.4 Amigos Pues entonces Vamos amigos Vamos a hacerlo Entonces Yo ya lo allegue Con la mano Ya nomás lo voy a Rechequear Bueno Ahí ya está dando vueltas Vamos a traernos la herramienta Aquí le vamos a hacer Parecido A como la quitamos Vamos a Darle Hasta donde se atore Nuestra herramienta Bueno Ahí ya se está atorando Ah Se vino Miren Que bien quedó Lo que pasa Que hay un poco De espacio allí Que es lo que no deja Vamos a ver Si así quiere Lo que pasa Que a la hora Que le voy dando Se va atorando Mi dado Vamos a darle Ok Ahí ya no voy a sacar El dado A ver si no se cae Es que Se quiere venir Con todo Y Y el dado Amigos A ver Si es que queda Como de lado A lo mejor Si le levanto Un poco más Al motor Me funciona Entonces es lo mismo Ahorita para estarle Dando el torque Pues le voy a volver A meter ahí Mi El pin man Pues a ver Se lo vamos a calar ahí Igual así como Lo teníamos Me traigo el torque A ver amigos Vamos a ver A ver si no se nos cae Aquí nada Se quiere Mover el El pin man Amigos Es que aquí Como que Ya es diferente Vamos a cal dejarlo Ahí otra vez Ay Déjenlo recorro Un poquito Para atrás Que esto se Se está poniendo Sabrosón Casi A ver si no se zapa Nada Eso es lo que yo Quería escuchar Amigos Otra vez Este es el sonido De la victoria Amigos Voy a quitar aquí Voy a sacar mi torque Y casi apuesta Que se va a caer La herramienta Es que queda Como de ladito Prácticamente No queda Como bien centrada Como que tiene Mucho juego Miren Ahí casi Si le hubiera metido Ahí no Pero tampoco En fin Aquí el El asunto Es hacer el trabajo Esto es lo más difícil De los Hondas Como ven Mi pistola Yo la tengo Porque tiene Buen power Pero no pudo Amigos No pudo Miren amigos Este es el diagrama De la banda Aquí me especifica Como ven Una Mega llave Aquí el detalle Que para yo poder grabar Y meterle una llave Normal Se me complica más Es por eso que yo lo hice Por la parte de arriba Para que ustedes Más o menos Pues vieran Pero si ustedes Tienen la llave Pues así sería Bueno amigos Pues como ven No está tan difícil Aquí paso siguiente Pues ya saben Hay que acomodar La banda Dejar por último La que le vamos a meter Aquí Pues a la dirección O la que ustedes gusten Entonces ya una vez Que hayan puesto La banda Ponen el soporte Pues prácticamente Acomodan todo Tal cual Yo Fíjense que Como les digo Mi carro Trae varias cosas Que le voy a hacer Le voy a cambiar El empaque De la tapa De punterías Aquí así También nos está tirando Aceite Esta es una tapa Lleva Me parece que Un pequeño filtro No recuerdo bien Pero por ahí Nos está tirando Aquí tengo yo Su empaque Este es el que conseguimos Y pues más que nada Es eso amigos Que yo aquí Aquí por ejemplo Para poder llegar allí Voy a tener que Desarmar aquí La bomba de dirección Quitarla Voy a tener que quitar Tal es polea loca Esta otra parte No recuerdo Que tanto tengo que Desarmar Para poder llegar A los tornillos El de arriba Como quiera Pero el tornillo De abajo Es el que no hay Espacio Pero me parece Que quitando La dirección Y el tensor No recuerdo bien Amigos Bueno amigos Si ustedes tienen Una CRB O una Honda Element El procedimiento Sería parecido Espero les sirva La información Y pues nos vemos Para la próxima Yo como les digo Voy a seguir aquí Desarmando Y si no Pues con mucho gusto Les mostraba Pero igual Pues Más que nada No quiero enredarlos Haciendo una cosa Y otra Ya vieron Como desarmamos Ya lo más fácil Es armar Entonces amigos Cuídense Y nos vemos Para la próxima